Amor, capaz de encontrar Cuando aquí me quedo con el quito A la familia que me ha dejado Amor, no puedo hacer confiar Me voy a cumplir con la familia También lo que llamaría Te miro, luego te sonreo Con la voz que le hizo muy bonita Porque el paso del tiempo Te necesito buscar amor Nada más de amor Me voy a cumplir con la familia Para ver una gran amiga Te miro, luego te sonreo Con la voz que le hizo muy bonita Porque el paso del tiempo Yo te bendito, buscamos, vamos a amar, te amo